hola qué tal espero que estén muy bien vamos a continuar con nuestra lectura estudio y comentario de la obra de sigmund freud estamos ya en el segundo capítulo del segundo ensayo le recuerdo este ensayo para una teoría sexual o de una teoría sexual tiene por título la sexualidad infantil este segundo capítulo tiene por título es decir dentro de la sexualidad infantil hemos visto ya algunas ideas importantes para nosotros ubicarnos en un contexto ciertamente teórico es decir en cuanto a las ideas que va desarrollando freud en cuanto también las palabras que está usando freud para aproximarse para llenar la sexualidad humana para llenar de contenido la sexualidad infantil hablamos entonces es importante notarlo no de una conducta como tal puede manifestarse la sexualidad infantil en una conducta no me había dado cuenta que estoy se me está digamos como imponiendo el la configuración se me está borrando un poquito la figura pero no importa ahorita mi mano se ve borrosa en la imagen es indistinto realmente es más que nada una cuestión lúdica una cuestión de juego para mí pero bueno regresando al texto hablar de sexualidad infantil no necesariamente nos estamos refiriendo a lo que los niños hacen con su cuerpo sino a que los niños aman a que los niños odian a que los niños se aproximan al mundo con todas sus capacidades que no son pocas este texto que ya vamos a entrar sin mayor dilación sin mayor introducción les repito se llama el capítulo 2 las exteriorizaciones de la sexualidad infantil es decir vamos a ver cómo es que el doctor freud nota ciertos actos que le permiten decir a él hay sexualidad en la infancia sin más el primer apartado tiene por título el chupeteo repito el chupeteo nos dice aquí el doctor freud por motivos que después se verán tomaremos como modelo de las exteriorizaciones sexuales infantiles el chupeteo entre paréntesis el mamar con fruixión 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 yo realmente no no uso mucho esa palabra me resulta muy curiosa la voy a buscar en la otra traducción pero primero voy a acabar este pequeño párrafo al que el pediatra húngaro linder perdón lindner lindner ha consagrado un notable estudio en 1879 aquí viene la nota pide página número 11 que dice james strach y freud emplea aquí términos alemanes corrientes en la crianza de niños entre comillas lund luden luden o luts lutschen chupeteo es decir estas dos palabras alemanas que las estoy pronunciando horriblemente se traducen como chupeteo junto con esta otra palabra bonnes augen bonnes augen que es mamar con fruixión el conrad de no sé que sea conrad no sé si sea un manual pero así dice james strach y conrad el conrad de strupp well strupp strupp el peter strupp el peter de h f punto h punto hoffman era un hay no inventes luts lutscher o chupeteador esta nota pide página me pareció horrible en el sentido en que no sólo trae digamos lenguaje complicado lenguaje al cual no estoy acostumbrado yo no 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 hablo alemán sino también esto último de hoffman no le entendía a strach y a qué se refería él miren estoy ahorita recurriendo a la otra traducción que afortunadamente tengo miren esto es importante lo que les acabo de compartir es de la 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 standard edition la lectura de la edición normalizada de sigmund freud que recordemos pasó del alemán al inglés y luego al español aquí luego luego james strach es muy directo nos dice el chupeteo del pulgar aquí con donde el donde la standard edition sólo dice el chupeteo y james es digo luis lópez ballesteros nos dice del alemán directamente al español el chupeteo del pulgar voy a leerles el párrafo que en la standard edition está un poco difícil por motivos que veremos más adelante tomaremos como tipo de las manifestaciones sexuales infantiles el chupeteo o succión productora del placer a la cual ha dedicado un excelente estudio el pediatra húngaro lindner ok aquí hay una pequeña nota a pie de página simplemente nos dice donde publicó lindner jarwood furtskinder heil kund 1879 no hay digamos esta nota tan extensa e innecesaria de james strach vamos entonces a repetir el texto standard edition ya con un poquito más de nociones lingüísticas que es lo que quería decir freud en su momento recordemos un texto de 1905 por motivo cuando cuando estrachi nos dice el chupeteo se refiere a niños que se chupan el dedo pulgar o a niños que chupan el dedo algún dedo aquí en en luis lópez ballesteros simplemente dice chupeteo del dedo pulgar ajá aquí en la standard edition sólo dice el chupeteo por motivos que se verán después tomaremos como modelo de las exteriorizaciones sexuales infantiles es decir las manifestaciones lo que podemos ver de la sexualidad infantil el chupeteo el mamar por frucción realmente no sé qué significa la palabra frucción no es una palabra que yo use en mi andar al cotidiano ahorita estoy recurriendo a la real academia española frucción no sé qué es esa palabra permítanme un segundo oh caray caray frucción frucción a frucción menos frucción no dio resultados la búsqueda frucción la real academia española me dice que esa palabra no existe entonces voy a buscarla en google frucción miren google si no la no la ok ok google no lo traduce así placer o gozo intenso que siente una persona al hacer algo y viene aquí un ejemplo interesante mayas y aztecas consumían con frucción las carnes del pavo y del perro animales domésticos siempre a punto para la matanza o qué cosas bien entonces continuando con el texto el chupeteo del alemán lun ludel o lutzchen el chupeteo que aparece ya en el lactante y puede conservarse hasta la madurez o persistir toda la vida consiste en un contacto de succión con la boca los labios entre paréntesis repetido rítmicamente que no tiene por fin la nutrición una parte de los propios labios la lengua un lugar de la piel que esté al alcance aún el dedo gordo del pie son tomados como objetos sobre el cual se ejecuta la acción de mamar la pulsión de prensión que emerge al mismo tiempo suele manifestarse mediante un simultáneo tironeo rítmico del lóbulo de la oreja o el apoderamiento de una parte de otra persona casi siempre de su oreja con el mismo fin la acción de mamar la confrucción es decir con placer cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento o incluso a una reacción motriz en una suerte de orgasmo viene aquí la nota número 12 nos dice freud en la nota 12 ya se presenta aquí lo que tendrá vigencia toda la vida la la satisfacción sexual es el mejor soft nífero la mayoría de los casos de insomnio neurótico se reconducen a una insatisfacción sexual es sabido que niñeras inescrupulosas hacen dormir a los niños que gritan sobándole los genitales recordemos esto es un texto de viena austria 1905 aproximadamente aquí nos remite james stracci a la página 86 nota 10 vamos a continuar con el texto principal no es raro que el mamar confrucción se combine con el frotamiento de ciertos lugares sensibles del cuerpo el pecho los genitales externos por esta vía muchos niños pasan del chupeteo a la masturbación el propio lidner este investigador que se mencionó al principio ha reconocido la naturaleza sexual de esta acción y la ha destacado sin reparos aquí viene la nota pie de página número 13 que nos dice este párrafo fue agregado en 1915 en las ediciones de 1905 y 10 aparecía en su lugar en el si el siguiente texto ningún observador cuyo tuvo jamás dudas acerca de la naturaleza sexual de esta actividad sin embargo las mejores teorías creadas por adultos con respecto a este ejemplo de conducta sexual infantil nos dejan en ayunas considerece el análisis que hace mol en 1898 de la pulsión sexual a la que descompone en una pulsión de detumescencia y otra de contractación no sé qué significa contractación y detumescencia también me parecen extraños antes de avanzar vamos a ver a ver real academia española detumescencia de tumescencia ss 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 de tumescencia la real la academia española tampoco a ver lo estoy buscando mal será sospecho que a ver detumescencia a esta detumescencia disminución de una hinchazón disminución del tamaño del pene tras una erección detumescencia de tumescencia y contractación a que qué palabras con contracta contractación ok contractación no creo que la real academia no 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 la muestra la la barra de la academia yo estoy buscando en google contractación no se encontraron definiciones contractar a ver un segundo con trek tampoco la palabra contractar tiene una definición de la real en la real academia española con trecho es lo más cercano que me baldado tullido deforme pasmo interior que padecen las caballerías no esto al respecto de con trecho pero fíjense que este es justamente una de las dificultades de la estándar edición no existe una palabra no existe una definición de contractación a ver voy a repetir esto al respecto del análisis que hace mol a la que descomponen una pulsión de detumescencia es decir de desinchamiento y otra de contractación no sé qué significa esta palabra contractación no tiene definición al menos no de acuerdo a google no de acuerdo a la real la academia española pero bueno así lo dejamos entonces naturalmente y esto es también notable les estoy leyendo la nota 13 que no he terminado de leerla esa nota no aparece en la edición de luis lópez ballesteros estábamos entonces es el tercer párrafo ahorita voy a leerles otra vez este tercer párrafo de el el segundo el tercer párrafo del primer apartado del segundo capítulo en la estándar edición y luego nos vamos a la edición de luis lópez ballesteros nos dice el propio lindner ha reconocido la naturaleza sexual de esta acción del chupetear del chupeteo y la ha destacado sin reparos en la crianza el chupeteo es equiparado a menudo a las otras entre comillas malas costumbres se cierra comillas sexuales del niño muchos pediatras y neurólogos han han objetado con energía esta concepción pero en parte su objeción descansa sin duda alguna en la confusión de entre comillas sexual con entre comillas genital es decir estos neurólogos estos de estos pediatras se niegan a observar la ganancia de placer que sobreviene del chupeteo ¿por qué? porque dicen lo sexual no tiene que ver con el placer tiene que ver con lo genital y específicamente con el placer genital pero por supuesto digamos es cuestionable es objetable este tipo de aproximaciones continúa el texto principal en la edición estándar ese disenso plantea una cuestión difícil disenso quiere decir diferencia opiniones diferentes ¿cuál es el carácter universal de las exteriorizaciones sexuales del niño que nos permitiría reconocerlas? opino que la concatenación de fenómenos que gracias a la indagación psicoanalítica hemos podido inteligir es decir observar deducir nos autoriza a considerar el chupeteo como una exteriorización sexual y a estudiar justamente en él los rasgos esenciales de la práctica sexual infantil no me gustaría regresar a la nota 13 que no la acabé en un principio voy a regresar es que este párrafo es difícil ahorita voy a releer el mismo párrafo en otra traducción y luego regreso al mismo párrafo digamos en las notas la otra traducción la de Luis López Ballesteros nos dice Linder ha reconocido claramente y ha hecho resaltar con toda audacia la naturaleza sexual de este acto recordemos el chupeteo frecuentemente se considera el entre comillas chupeteo como una de las mañas así está escrito con López Ballesteros mañas sexuales del niño numerosos pediatras y neurólogos niegan en absoluto esta hipótesis más su contraria opinión fundada en una confusión entre lo sexual y lo genital plantea el difícil e inevitable problema de establecer que carácter general debe atribuirse a las manifestaciones sexuales de los niños por mi parte opino que el conjunto de aquellas manifestaciones en cuya esencia hemos penetrado por medio de la investigación psicoanalítica nos da derecho a considerar el chupeteo entre comillas como una manifestación sexual y a estudiar en ella precisamente los caracteres esenciales de la actividad sexual infantil permítame un segundo aquí Luis López Ballesteros tiene otra nota pie de página pero déjenme ver aquí nos remite ok ok miren es que esto es curioso la nota 13 que les repito va ligada al a la la aportación de Lindner este permítame aquí estaba muy muy sencillo el pediatra húngaro Lindner escribió su libro en 1879 en el cual señala la naturaleza sexual del chupeteo a ver a ver a ver permítame un segundo estoy viendo son notas extensas dos notas en este párrafo en el propio Lindner y que finaliza con esta discusión acerca de la naturaleza sexual del acto del chupeteo voy a continuar esto Strachi nos habla acerca de la historia de este párrafo nos dice que antes de que esté el párrafo como lo acabamos de compartir que hace énfasis en estas dos contribuciones y diferencias teóricas aproximaciones ideológicas de pediatras de neurólogos de los mismos cuidadores al respecto de una conducta de los infantes ajá hablando y retomando digamos la historia del párrafo habíamos hecho el análisis que hace mol estoy ahorita leyendo 1898 de la pulsión sexual a la que descompone en una pulsión de detumescencia es decir y otra de contractación no sabemos que es contractación el primero continúa la nota de estos factores no puede estar en juego en este caso y al segundo solo es posible reconocerlo con dificultad dado que mol aparece después de la pulsión de detumescencia y está dirigido hacia las otras personas no tengo idea realmente de qué se refiere pero hoy traducido por Strachey y en esta aproximación teórica y de observación que hace mol no tengo idea la verdad continúa James Strachey en la nota 13 en 1910 se agregó luego de la primera oración de este párrafo suprimido la nota siguiente con excepción de mol realmente James Strachey sabe lo que está haciendo en este momento la nota 13 me pareció totalmente fuera de lugar ok tiene relación con la historia del texto pero realmente no nos aporta nada ahorita diferencias claro va a haber diferencias en teóricos va a haber diferencias en pediatras y esto no es necesariamente al respecto solo de la sexualidad infantil hemos observado aquí justamente en tres ensayos que los médicos van a tener distintas opiniones dependiendo por supuesto no solo de su aproximación teórica de las herramientas diagnósticas que tengan para estudiar a sus enfermos ajá de las técnicas de entrevista que dispongan también de las herramientas personales que dispongan para aproximarse a los enfermos pero bueno regresamos al texto sin repetir el párrafo les diré que en la standard edition al final del párrafo en el cual se habla de las diferencias entre padres neurólogos y pediatras nos dice James Stracci la nota 14 en lo que sigue se agregó en 1920 es decir la nota 14 la agregó Freud en 1920 que nos dice en 1919 en el número 20 de la Neurologist Central Blatt es decir una revista especializada en neurología en Viena por supuesto 1919 un tal doctor Galant publicó bajo el título Das Luchery no Das Luchery vamos a latinizarlo que quiere decir la chupeteada así está traducido estoy en la página 164 continúa Freud la confesión de una muchacha adolescente que no ha abandonado esta práctica sexual infantil y que describe la satisfacción que le procura el chupeteo como enteramente análoga a una satisfacción sexual en particular cuando proviene del beso del amado entre comillas no todos los besos no todos los besos se asemejan a una chupeteada no no ni mucho menos es indescriptible el goce que a una le recorre todo el cuerpo cuando chupetea simplemente una está muy lejos de este mundo totalmente satisfecha y en medio de una dicha que no conoce deseos es un sentimiento es un sentimiento maravilloso no se pide más que paz paz que no puede no debe ser interrumpida es indeciblemente hermoso no se siente ningún dolor ni pena una se ve transportada a otro mundo esta nota si me gustó para que vean es una nota muy bella es una nota que no viene ni de Sigmund Freud ni de James Strachey ni tampoco de este doctor Galant es una nota que viene de la vida cotidiana que viene de una mujer que está narrando la experiencia de satisfacción que viene no del sexo que viene de ser besada que viene de chupetear que por supuesto aquí nos deja entrever acerca de la naturaleza infantil es sin duda algo de lo que yo mismo hablo en mi propio libro sexualidad infantil y crimen no hablo por supuesto del sexo del coito de la experiencia sexual por supuesto en este afán de completud en este afán de verse uno abrumado de verse uno satisfecho no el sexo hablando de sexualidad infantil nos remitimos en todo caso de una experiencia que la misma paciente la misma cita del doctor Galant hace referencia es una experiencia digámoslo fuera de este mundo yo lo comparo con los sueños yo lo comparo con estar enamorado el goce estético les hago un planteamiento para que podamos nosotros aproximarnos a la sexualidad por supuesto también de acuerdo al psicoanálisis una canción que pueda ustedes transportarlos a otro mundo por supuesto es una posibilidad es una referencia que yo estoy haciendo en este momento una canción no estoy hablando siquiera de gente que les esté tocando el cuerpo pero supongámoslo así una canción que en el momento en el que ustedes la escuchan pum una experiencia más fuerte incluso que la heroína ese es otro ejemplo que también yo retomo en mi libro no se habla acerca de la experiencia de satisfacción del adicto y no se habla tampoco por supuesto es un peligro que corremos al momento de establecer contacto con una sustancia una experiencia tan abrumadora que no la podemos dejar atrás en nuestra experiencia de vida y esto se los digo por una experiencia profesional nunca me he drogado más allá digamos de lo cotidiano yo pero escuché a mucha gente que literalmente como esta paciente del doctor Galant me manifestaba que sin sin eso en su vida no podían vivir ya sea el alcohol ya sea la marihuana ya sea cualquier otra cosa ahorita vamos a continuar es un texto corto como todos los demás pero ciertamente nos permite notar como digamos una experiencia que cotidianamente podríamos asociar con el sueño cuando nosotros soñamos no estamos digámoslo en nuestra cama cuando nosotros soñamos podemos estar en la playa podemos estar en la luna si ustedes quieren es un sueño después de todo pero esto nos permite aproximarnos a justamente una experiencia que va más allá del coito que justamente nos permite experimentar una dicha y un goce más allá digamos de lo cotidiano continúa el texto autoerotismo es decir ya dejamos el chupeteo ahora nos vamos a centrar en algo que James Strach pasa del alemán al inglés y luego pasan al español como autoerotismo Luis López Ballesteros lo traduce tal cual autoerotismo dice la standard edition tenemos la obligación de considerar a fondo este ejemplo destaquemos como el carácter más remativo de esta práctica sexual el hecho de que la pulsión no está dirigida a otra persona se satisface en el cuerpo en el cuerpo propio es se destaca esta palabra autoerótica para decirlo con una feliz designación introducida por Hablock Ellis que es un investigador muy famoso Hablock Ellis 1898 viene aquí la nota número 15 nos dice Strach y esta nota se agregó en 1920 dice Freud entonces en la nota 15 es verdad que Hablock Ellis ha definido el término entre comillas autoerótico de manera un poco distinta en el sentido de una excitación que no es provocada desde fuera sino que se engendra en la interioridad misma para el psicoanálisis lo esencial no es la génesis sino el vínculo con un objeto entonces cuando se habla de autoerótico es porque toma como objeto el cuerpo propio continúa la nota 15 y lo que sigue está entre paréntesis es decir ya es por James Strach en las ediciones anteriores a 1920 esta nota rezaba como sigue es decir Strach haciendo otra vez la historia del texto entre comillas nuevamente Freud dentro de Freud Hablock Ellis no hace sino estropear el sentido del término que él inventó cuando incluye la histeria toda y la masturbación en su íntegro alcance dentro de los fenómenos del autoerotismo entonces ya Freud después de 1920 no se queja ok regresando al texto principal bueno creo yo que este texto no representa muchas dificultades por supuesto si ustedes tienen alguna dificultad está la caja de comentarios continuo entonces con el texto principal sobre autoerotismo es claro además que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer ya vivenciado y ahora recordado así en el caso más simple la satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de mucosa es fácil colegir también las ocasiones que brindaron al niño las primeras experiencias de ese placer que ahora aspira a renovar su primera actividad la más importante para su vida el mamar del pecho materno o de sus subrogados es decir sustitutos no pudo menos que familiarizarlo con ese placer antes de continuar esto también yo lo nombro en mi libro nosotros los seres humanos conocemos el placer por la influencia de otros conocemos el placer y el dolor por los cuidados o por sus ausencias pero es importante también separar eso el dolor la insatisfacción no necesariamente quiere decir ausencia o deficiencia en los cuidados y esto se los adelanto se los digo porque no recuerdo que Freud haga ese distingo pero lo hago yo en mi trabajo en mi libro lo hago yo ahorita es decir y esto es importante también reconocerlo para la conformación del aso social para la formación del estado unos excelentes padres en el sentido económico social intelectual emocional las mejores personas en la historia de la humanidad y dedicando toda su energía a ser padres van a frustrar al niño van a frustrar a la niña la infancia justamente radica en distinguir eso y hacer algo con eso vamos a continuar con el texto entonces su primera actividad hablando de el chupeteo lo más importante para su vida el mamar del pecho materno o de sus subrogados no pudo menos que familiarizarlo con ese placer diríamos que los labios del niño se comportan como una se destaca estas palabras zona erógena y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de la sensación placentera al comienzo claro está la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse el quehacer sexual se apuntala del alemán al en genen no al en en repito el quehacer sexual se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida y sólo más tarde se independiza de ella nota pie de página número 16 esta oración fue agregada en 1915 gracias Strach gracias véase introducción al narcisismo pero ahorita no vamos a regresar al texto quien vea a un niño saciado adormecerse en el pecho materno con sus mejillas son rosadas y una sonrisa beatífica no podrá menos que decirse que este cuadro sigue siendo decisivo también para la expresión de la satisfacción sexual en la vida posterior híjoles que esto es voy a traducirlo en otras palabras el modelo de satisfacción sexual es esa completud que todos nosotros tuvimos al momento de obtener alimento a través del pecho de nuestra madre y estar en completa paz no necesitar nada conforme al ejemplo de la paciente de Galant vamos a continuar con el texto la necesidad de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento un divorcio que se vuelve inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación ya no se cumple más exclusivamente mamando sino también masticando el niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar prefiere una parte de su propia piel porque le resulta más cómodo porque así se independiza del mundo exterior al cual no puede aún dominar y porque de esa manera se procura por así decir una segunda zona erógena si bien de menor valor el menor valor de este segundo lugar lo llevará más tarde a buscar en otra persona la parte correspondiente los labios entre paréntesis podríamos imaginarlo diciendo lástima que no pueda besarme a mí mismo esto es una genialidad del doctor Freud y esto si bien no lo trabajé yo en mi seminario recuerdo un comentario de mis compañeros recuerdo un comentario de la doctora Silvia Heiser justamente de esta frase lástima que no pueda besarme a mí mismo aquí es donde justo podría yo hacerles un comentario importantísimo y valioso al respecto de la sexualidad humana podríamos decir es que el autoerotismo se supera no no se supera justamente si puedo dar testimonio digamos del trabajo que hemos estado haciendo en este espacio sobre la evolución de Sigmund Freud desde el principio hasta ahorita es que el carácter aquí nombrado autoerótico que podríamos también también nombrarlo como unitario el carácter digamos de lo psíquico como una unidad dicho en otras palabras el ser humano el individuo humano como un sistema autodeterminado se puede encontrar en los sueños en el lenguaje y en su sexualidad digamos esto de autoerotismo podemos verlo reflejado en los fenómenos del lenguaje y en los sueños cuando nosotros hablamos somos nosotros los que sabemos el significado de nuestras palabras pero ese significado puede no encontrarse en la persona del otro hablando del lenguaje y esto podemos ligarlo por supuesto al trabajo que hicimos en este espacio sobre psicopatología de la vida cotidiana específicamente el capítulo no recuerdo si es el 4 el 5 o el 6 escuchen trabajen lean esos capítulos 4, 5 y 6 de psicopatología de la vida cotidiana yendo en sentido retrospectivo tenemos también que justamente nos podemos dar cuenta de el autoerotismo como la relación que primordialmente establece el individuo consigo mismo en los sueños en los sueños vimos por ejemplo como una experiencia que en sentido digamos de observadores en sentido de tercera persona yo tú y él tú y yo podremos encontrar la experiencia de otra persona como terrible pero esa persona la encuentra placentera esa persona la encuentra satisfactoria es distinto pero hay relación entre placer y satisfacción sueños digámoslo así que nosotros los vivimos como terribles y el doctor Freud rescata en su propio trabajo de autoanálisis y en la interpretación de los sueños el sueño es un cumplimiento de deseo y lo trabaja justamente en la interpretación de los sueños podemos nosotros en nuestros propios sueños vivirlos como terribles y hay satisfacción en ellos sueños de muerte de personas queridas ahí Freud empieza a tratar la influencia de una psique infantil que nunca pasa que nunca nos abandona por eso les hablo acerca de la imposibilidad primero de dejar nuestra propia vida digamos sexual infantil en el olvido de dejar atrás nuestra propia relación de chupeteo y nuestro propio autoerotismo es que podría parecer que estamos hablando de cosas distintas realmente no ahorita podría decir a riesgo de sonar esta es una crítica muy fuerte y muy frecuente también al psicoanálisis como le dicen pansexual a riesgo de sonar pansexual lo psíquico es inconsciente y lo psíquico es sexual pero no en el sentido genital en el sentido justamente emotivo en el sentido emocional sensible vamos a continuar con el texto no todos los niños chupetean cabe suponer que llegan a hacerlo aquellos en quienes está constitucionalmente reforzado el valor erógeno de la zona de los labios si este persiste tales niños llegados a adultos serán grandes gustadores del beso se inclinarán a besos perversos o si son hombres tendrán una potente motivación intrínseca para beber y fumar que por cierto ya se me antojó con permiso tengo sed y también qué rico por cierto hoy no traigo chocolate en mis en mis prisas tuve que hacer otras cosas pero estoy muy feliz vamos a continuar dice el texto si sobre pero si sobreviene la represión sentirán asco frente a la comida y producirán vómitos histéricos siendo la zona labial un campo de acción recíproca una palabra en alemán la voy a emitir la represión invadirá la pulsión de nutrición muchas de mis pacientes nota 17 pero voy a continuar muchas de mis pacientes con trastornos alimentarios globus histéricos así está escrito no sé estrangulamiento de la garganta y vómitos fueron en sus años infantiles enérgicas chupeteadoras vamos a ver qué nos dice Luis López Ballestero de este globus histéricos a ver a ver no todos los niños muchas de mis pacientes con perturbaciones anoréxicas globo histérico o presión en la garganta y vómitos habían sido en sus años infantiles grandes chupeteadores aquí es así está escrito con es curioso empieza con artículos femeninos y termina en artículos masculinos masculinos pero sí masculinos esto de Luis López Ballesteros les estoy compartiendo bien vamos a continuar entonces ya estamos por terminarlo les advierto estamos a un solo párrafo es cierto la nota 17 James Stracci este párrafo antes en la primera edición decía todas mis pacientes gracias Stracci vamos a continuar el chupeteo o el mamar con frucción recordemos frucción quiere decir placer hemos observado ya los tres caracteres esenciales de una exteriorización infantil esta nace se destaca esta palabra apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para la vida apuntalándose podría decir podría decir yo que esta nace instalándose ligándose asociándose López Ballesteros dice esta se origina apoyada en alguna de las funciones fisiológicas de más importancia vital es decir esto es importantísimo el placer nos liga a la vida ¿por qué? porque empieza asociándose apoyándose con el alimento continúa el texto viene aquí la nota 18 esta cláusula fue agregada en 1915 nos dice Stracci ya saben cómo es él cómo es él además en las ediciones anteriores decía dos caracteres en lugar de tres gracias Stracci vamos a continuar todavía dice Freud todavía no conoce un objeto sexual pues es autoerótica y su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena anticipemos que estos caracteres son válidos también para la mayoría de las otras prácticas de la pulsión sexual infantil aquí es algo importantísimo que vamos a ir destacando y aterrizando conforme al modelo de tratamiento que propuse desde el primer video de tres ensayos de teoría sexual es posible el amor sí es importante también reconocer esto nuestra satisfacción sexual no va a provenir del otro al menos no en su calidad de otro nuestra satisfacción sexual ya sea masculina o femenina activa o pasiva como ustedes como ustedes gusten como ustedes manden al final es de ustedes va a provenir o se va a imposibilitar por la forma en la cual nosotros introduzcamos al otro en ella en otras palabras es posible es posible amar al otro sí es posible sentirse amado por el otro eso no lo sabemos ser amado sentirse amado por el otro va a depender de nosotros curiosamente la imposibilidad de sentirnos amados por otra persona va a referirse o va a señalar directamente a nuestra propia demanda nuestra propia demanda de lo que esperamos de ese otro de esa otra porque es infinito amar es posible ser amado es posible sin duda estoy esperando a que pase el helicóptero lo veo pasar de hecho no sé si el sonido del helicóptero se grave pero yo lo siento de hecho en toda toda la estructura en la que estoy sentado tiembla cuando paso un helicóptero pero bueno es posible amar es posible ser amado es posible estar satisfecho ciertamente aunque todo depende de cómo nosotros configuremos nuestra vida sexual nuestra vida amorosa y también un rasgo importante que nos enseña el psicoanálisis más allá de una satisfacción completa justamente justamente en camino de una satisfacción completa nos tenemos que ligar con satisfacciones parciales en otras palabras es también invitarlos a ustedes a vivir deseando si no deseamos no vivimos pero también tolerando cierta insatisfacción en nuestro contacto con el mundo nuestro contacto con los demás incluso nuestras demandas para con nosotros mismos la insatisfacción es justamente la marca de lo imposible de la satisfacción completa esa infantil de la cual vimos ejemplos esa magia que puede venir incluso de un rayo de luz solar y no es una experiencia religiosa les hablo del simple hecho de tomar el sol si algo hemos destacado justamente en el trabajo del concepto de la pulsión es que nuestras posibilidades de encontrar placer en la vida son infinitas infinitas puesto que no estamos hablando de estímulo y respuesta estamos hablando de pulsión meta y objeto de la pulsión por el momento basta por el momento es todo cuídense mucho nos estamos viendo pronto vamos a llegar al punto número 3 del capítulo 2 del segundo ensayo repito primer ensayo las aberraciones sexuales segundo ensayo la sexualidad infantil tercer capítulo del segundo ensayo la meta sexual de la sexualidad infantil esto es fascinante importantísimo también para concebir más definidamente tener una definición mucho más clara de lo que quiso decir el doctor Freud con sexualidad infantil cuídense mucho nos estamos viendo pronto y por supuesto gocen de la vida bye bye siempre no 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 Gracias por ver el video.